¡Suscríbete al canal! Lo está tomando en serio, que quiere recuperarse, eso es importante. Y habló de algo que es como un mito en el ambiente, que es la prostitución por trabajo. Como que destapó una olla, me parece, porque se escuchaba el mito, el rumor de que hay chicas que lo hacen, pero que ella lo confiese fue como... El mito es para la gente que lo está oyendo, en el ambiente se sabe, no es algo nuevo. Muchas chicas que vos decís que... No, pero no es solo en este ambiente, yo creo que es en todos los trabajos. Cuánta gente a veces para ascender en un trabajo se acuesta con el jefe o digo, no, no pasa solo acá, digamos. Acá tal vez porque uno está más acostumbrado a verlo, pero digo, no, pasa en todos lados en realidad. Y ustedes que son las chicas del ambiente, ¿saben quiénes son o quiénes fueron las que hacen eso? Sí, se sabe. Acá todo, viste que hay muchas... Igual también hay muchos que hablan y nada que ver, y hay gente que se ve metida en algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero los que saben, saben. ¿Alguien se te insinuó a vos alguna vez una propuesta? Sí, varias veces. Intermediarios o medio como que vos te das cuenta que tal vez un trabajo no lo cerraste porque buscaban otra cosa, y dije, ah, yo nunca estuve ahí porque, ah, ahora entiendo, porque hay gente que te quiere conocer o como... O te ofrezco, te ofrece esto, pero te quiere conocer, viste una... ¿En ese momento cómo te sentís? No, yo, viste, yo soy bastante, tengo un carácter muy especial, creo que en este ambiente se sabe lo mío, que soy brava, digo, a mí si no me gusta algo, no hay tutía, perderé lo que sea, pero no me importa, a mí ni ante todo. ¡Gracias!